¡Dale! Tú eres como... misterioso Misterioso ¿Tú te quedas con nosotros para pasar el feriado, no? ¡Dale! 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 ¡Dale, chuta, güey! ¿Es un mentiroso? Ya, no seas malo, Jorge ¡No te oigo! ¿Qué es? Parece que viste al cuco ¿Y ese? ¿Quién es? No sé, el mecánico, yo qué sé ¡Salud! ¿Te estás hueveando? Me encanta verle a la ciudad así Boca arriba Vas a ver, es como volver a nacer ¿No? ¡E captura! ¡Ok! ¡Ve! ¡No Gracias por ver el video.